Hasta luego y buena suerte que me importa tu desprecio Pues amores como el tuyo se encuentran a cualquier precio Hasta luego y buena suerte hoy te sobra quien te mime Pero ya verás más tarde que no habrá hombre que te mire Desde donde quieras mujer que a mi nada se me da Que cuando estés convencida de amargura llorarás Muchas como tú conozco bonitas y presumidas Despreciando el amor puro y maldiciendo su destino Yo soy hombre y nada pierdo y si pierdo es muy poquito Por eso al perder tu amor no me importa por maldito Vete donde quieras mujer que a mi nada se me da Que cuando estés convencida de amargura llorarás Vete donde quieras mujer que a mi nada se me da Vete donde quieras mujer que a mi nada se me da Que cuando estés convencida de amargura llorarás Vete donde quieras mujer que a mi nada se me da Que cuando estés convencida de amargura llorarás Que cuando estés convencida de amargura llorarás Vete donde Beach de lasели que a mi nada se me da Que cuando estés convencida de amargura llorarás Gracias.